¿Cómo? Mira, compadre, 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 déjame a ver, ¿y usted cómo está? Todo bueno, gracias a Dios, es de la segunda parte, ¿qué tiene nuevo? ¿qué interpretación? Te veo más, un hombre de paz. De verdad que sí, sí, de verdad, y eso mismo manifestamos en la película, anoche conversábamos que de toda mi película, en una de las que yo me siento mucho más conforme con mi actuación, es esta, porque ahí no tuve que actuar, sino fui yo, me sentí con mucha paz, me sentí muy seguro, y de verdad que agradezco mucho a Fran Peroso que nos dirigió como nunca. ¿Ustedes cómo se siente que está nuevo en la segunda parte? Bueno, contentísimo, y sobre todo saber que la primera parte tuvo ese gran éxito, y pretendemos llegar mucho más lejos con esta segunda, ya que fue hecha por el mismo equipo, pero con una experiencia mucho más desarrollada. Los hijos de ustedes no le dicen, bueno papi, te estamos viendo por Netflix, porque Anderra por Cable. Y le echan baita a los amiguitos, su papá es actor de Netflix, es el sueño de cada actor. La diferencia de antes que era en el cine, ahora ya ustedes están en plataformas digitales que lo ven de cualquier edad. Sí, Dios ha sido muy bueno, que nos ha permitido hacer el crossover y ser querido por esta nueva generación digital, y para cada artista es un privilegio estar, y nosotros estamos, de verdad que agradecido de Dios siempre. Ustedes siempre han respetado las nuevas generaciones del humor, ¿qué ustedes creen que tiene la nueva generación que tiene mejor que la vieja? A veces hay cosas que la nueva mejora más que la vieja generación del humor. Los avances de la ciencia, la tecnología, tienen todo a su servicio, igual que nosotros, que Dios nos dio la oportunidad de encontrar un tiempo también mucho más amplio, mucho más grande, a eso mismo le va a pasar a ellos. Hay lugares donde conocen más a los nuevos que a nosotros, precisamente por el alcance de las redes. Nosotros estamos entrando en las redes ahora, pero ya ellos tienen mucho más tiempo que nosotros. Lo mismo que nos pasaron, el tiempo evoluciona y cada generación tiene sus líderes, y por eso nosotros respetamos mucho a los líderes de esta generación. Antes de terminar, ¿no viene otra película con otro personaje? Ya se hizo Tyson, se hizo Tuberculo, ¿no viene el ladrón? ¿Puede venir otro personaje que ustedes han hecho en el programa para el cine? No, hasta ahora no hay planes de eso. Ya como anunciamos anoche, viene el año que viene, si Dios quiere, la película de la vida de nosotros. Es la película del 2020, Dios mediante. ¡Suscríbete al canal!